Bueno, dinos algo del 10 años, ya está. Le hacemos lo de cada año, que lo que queremos es que este día se convierta en la Diada de Cataluña, no la nacional, pero la Diada Festiva de Cataluña que es lo que es. Esto lo ha dicho también Carmen, ¿sí? Sí, bueno, de hecho hoy cuando hemos hecho un faristol en el Palo de la Generalitat y un poco lo que hemos dicho, no sé, lo que queremos es que nos gustaría, y como cada año reivindicamos que la Diada de Sant Jordi sea la Diada de Cataluña, es la Diada festiva, la Diada que realmente marca cuáles son los valores de nuestra sociedad, la sociedad catalana, y queremos que de una vez por todas, pues, sea este el día del conjunto de Ciudadanos de Cataluña, un día festivo, un día donde la gente sale a la calle a celebrar, pues, tan básicas como la cultura, y también el amor, también el querer, el querer regalar, hacer un presente a las personas queridas, y que sea aquel día festivo, aquel día alegre, que queremos que el conjunto de Cataluña se celebre. El 11 de septiembre es un día de una parte de los catalanes, es un día que no une, sino que divide, y lo que queremos es que el día de Sant Jordi sea ese gran día que una al conjunto de Ciudadanos de Cataluña, es un día festivo, claro que tiene que ser una día. Una pregunta cultural ahora, a ver cómo está el club de cultura el año que llegó. ¿Sabes quién se murió hace 30 años hoy, no? El plan, ¿no? Sí. El plan, bueno, es el eterno olvidado, el cuaderno gris. Ya sabes que Omniocultural, la querida asociación que tenemos, la querida asociación que tenemos, se negó a dar el premio de honor de las letras catalanas. Claro, porque es que el premio de honor de las letras catalanas, que lo dé una asociación privada, ultranacionalista, pues evidentemente todos aquellos que no convergen, o aquellos que tienen ideas diferentes, lo que tiene que ser en Cataluña, lo que tiene que ser en definitiva también la cultura, no porque es un día de cultura, pues están expulsados del club, ¿no? De todas formas es un honor, yo creo que es un honor para Josep Pla, que esta asociación no le diese ese premio, ¿no? Seguramente, es como el Club de Sant Jordi, está tan desprestigiado que seguramente a Josep Pla, a lo mejor no lo había ido ni a recoger. Josep Pla tenía una visión muy diferente de lo que es la cultura, y muy diferente de lo que es Cataluña, de lo que esta asociación ultrasubvencionada propone. Pero bueno, sí que es cierto, se habrán olvidado de la cultura catalana, que se habrán olvidado por el nacionalismo, y desde Ciudadanos pues lo reivindicamos, ¿no? Reivindicamos la figura de Josep Pla en su desnacional y los salido de fallecimiento, pero que sí que es la persona que encarna esa forma de Cataluña, entender Cataluña, que estos les quieren barrer del mapa, ¿no? Muy bien, pues, muchas gracias a vosotros. Que es un buen lluvio de tu santo. Y claro que sí. Vamos a hacer una... No, entre misa, el candidato es el Adrián, ¿ahora? Venga, el candidato es el Adrián, ¿de lo mejor? Yo voy a hacer con las chimeneas. A ver... Quiere convertirlo, quiere convertirlo en un centro cultural, ¿no? Claro que sí, un centro de creatividad. ¿No las quieres a moler? No, en absoluto, en absoluto. Bueno, ¿qué ponemos las chimeneas? Las chimeneas hay que rehabilitarlas para el uso público y ciudadano, y de creatividad. Tiene que ser un foco de creatividad. ¿Para qué sirven ahora las chimeneas, por cierto? Ahora mismo es un espacio que está cerrado, esperando, bueno, nuevos planos de uso. Vale. Entonces, que creo que debería ser un vivero, digamos, de creación artística, de creación 2.0, que pueda permitir que San Adrián sea un referente en este sector. Muy bien, muy bien, Fanzo. Pues, mucha suerte, ven acá para adelante. Hola, Carmen, ¿qué nos dices del Día de San Jordi? Te vemos por aquí, que estás a gusto. Pues que es un día muy bonito, que es un día de recuerdos, también, porque hoy, esta mañana, precisamente, me acordaba de lo que significaba San Jordi, la rosa que se regala a los enamorados, o la familia, sencillamente, para demostrar cariño, y que es un día de la cultura, y es un día que une a todos los catalanes sin distinción. Por eso, en Ciutadans, queremos que la diada se haga el Día de San Jordi, en vez del 11 de septiembre, que tiene otras connotaciones indeseadas para nosotros, porque vemos que se para en vez de un día. Pues muy bien, oye, ¿y ahora vas para Tarragona a...? Me voy a la presentación de la candidatura de Vilaseca, a presentar el candidato alcalde, y la segunda, y bueno, ya os contaré, seguro que irá muy bien. Pues venga, buen viaje, que vaya bien. Gracias. Gracias.